Desde la intersección de Tarapacá y la calle Real, el día de hoy entonces siguen protestando los aportantes de la cooperativa Shefá. Estamos exactamente a los exteriores donde funcionaba esta cooperativa. Los aportantes han llegado hasta el lugar para poder seguir exigiendo que puedan devolverles su dinero. Ya hemos tenido conocimiento que SBS ha hecho el comunicado para que aquí en esta oficina, para que pueda venir la señora Karina o su Junta de Administración. De lo cual pensábamos que va a venir, que va a ser presente, pero hasta la hora no se hace presente ninguno. No incluso en la SBS tampoco han hecho presente hasta la hora. Entonces nosotros esperamos que pueda llevar la cara y que haga justicia, pues nosotros necesitamos nuestro dinero. ¿Desde cuándo vienen luchando por esta medida? Bueno, desde el mes de febrero, ya se han cerrado oficinas. Estábamos así, reclamando, haciendo manifestaciones, pero la pandemia nos ha parado. Hemos quedado estancados, no hemos podido hacer nada. Ahora nuevamente estamos ya realizando, hacer algo para poder declarar nuestros ahorros. ¿Cuánto ha ahorrado usted aquí en esta cooperativa? Yo he ahorrado 340 mil pesos. Yo he ahorrado unos que ir a menos captado en este enero, diciembre, sabiendo que estaba en problema esta cooperativa. Como implante, está fallada. A mí no me ha hecho creer. Yo soy una persona discapacitada y yo no sabía que estaba en problemas. Yo me he entrado a superintendencia, antes que fueron acá en Guantayo, a consultar, antes que ponerlo en el dinero a hinchicar. Yo me he consultado. Es cierto, está supervisado por ustedes. No va a haber problema, no va a pasar algún problema. Quiero depositar ahí mi dinero. Y ahí las trabajadoras me han dicho que si está supervisado por nosotros, no hay ningún problema. ¿Usted tomó todas estas medidas, sin embargo, terminó por ser restafado por esta cooperativa? Sí, exactamente. Ese dinero no me lo depositó y ahora desaparece. Ahora también se ha dado con el crédito. Estábamos esperanzados, de repente, quizá, hoy día, por su llamado de SBS, que se iba a presentar acá, pero nada, no se presenta hasta ahora. ¿Cuántas personas han venido reclamando a esta cooperativa? Bueno, somos más de 200 personas acá en Guantayo, pero con esta pandemia, todo, no podemos estar todos juntos, amigos. Como él lo ha manifestado, ha venido aportando estos 20 años a esta cooperativa. Más de 3.000 soles, como ustedes lo han escuchado, el día de hoy ha perdido, entonces, aparentemente, esta cantidad monetaria. ¿Cuánto tiempo ha ahorrado usted aquí en el lugar? ¿Un año? ¿Usted a qué se dedica? Yo preparo desayunos en las mañanas. Y haciendo un esfuerzo diario, usted ahorraba a diario 10 soles. Y al momento, ¿cuál es la respuesta que ha recibido? ¿Le han dicho algo? Si me iba a devolver, me iba a devolver, ¿no? Entonces, en diciembre, en diciembre, sí, porque en diciembre ya no hay algo. Diciembre, enero, estaba insistiendo, insistiendo, dejó ver ya. ¿Cuántas veces usted ha venido hasta aquí pidiendo que le devuelvan su dinero? No, un montón de veces, un montón de veces, no sé cuándo pensará devolvernos. Vemos ahí que todavía los ciudadanos están coordinando entre ellos, viendo diversas posibilidades para que la cooperativa pueda devolverles el dinero que con tanto esfuerzo han ahorrado ellos durante años. Uno de ellos nos indicaba que 20 años de ahorros, algunos a diferencia solamente un año, pero era un ahorro a diario, como lo ha venido explicando la señora. Era un ahorro que se brindaba de forma continua, con la esperanza de poder ahorrar este monto o esta cantidad económica. Vemos ahí que hay un anuncio encima que dice, se alquila local comercial. Eso quiere decir que ya estos ambientes estarían siendo alquilados y ya no funcionaría aquí la cooperativa Chepa. Sin embargo, los aportantes han llegado a este lugar con sus carteles y pancartas para exigir justicia y que pueda recibir la cantidad de dinero que ellos han venido aportando en diversas modalidades. Gracias.